Cuando las situaciones difíciles se presentan de imprevisto y los hechos parecen llenar de sombra nuestras vidas, es el momento de buscar la mejor solución. Buffet Jurídico García Minaya y Asociados. Asuntos Jurídicos, Civiles, Laborales y Corporativos. Buffet Jurídico García Minaya y Asociados. Calle Club Leo 22, Edificio Medina, Segundo Nivel. Teléfono 809-244-0856, San Francisco de Macorís. San Francisco de Macorís. A deleitarnos con su belleza y también con su talento. Kiara Romero, aquí con nosotros, bienvenida a nuestra casita, una vez más. Gracias corazón, yo feliz. Contenta de estar aquí contigo, tenía mucho que no te veía. Sí, somos gallitos. Sí, ya hoy tenemos la oportunidad. Hola gente. Kiara, bueno ya tú después que te fuiste de San Francisco de Macorís, comenzaste a trillar el mundo de la comunicación, también de la actuación en la ciudad capital y te vimos, bueno incluso hace tiempo atrás hablábamos fuera de cámara, nuestra comadre Daniela Mansur te hizo una entrevista sobre una serie de televisión que tú participaste. Sí, porque tú sabes que mucha gente piensa por el concurso que yo estoy comenzando ahora, pero en realidad no saben que ya yo tengo un largo tiempo trabajando. Oye, Kiara tiene, señores, Kiara tiene ocho años ya en los medios. Desde el Reino de Santa Ana. Kiara participó, que para mí fue un honor porque recuerdo que fui el encargado de hacer la producción televisiva. Sí. Para Telenor en ese entonces, del Reino de Santa Ana, 2005, ¿recuerda? Correcto. Tú tenías como trece años. Trece años. ¿Una niña? Una niña, pero Kiara siempre ha tenido esa actitud para las luces, las cámaras. Yo siempre fui muy agenta, dile la verdad, yo fui muy agenta. ¿Qué te parece, Kiara, si vemos esos años tuyos de inicio? Tú estás relajando. Mira, nos costó trabajo porque eso está en VHS. Y es verdad. Ya un formato que lo que saben de formato de televisión está en desuso. Vamos a ver, señor director, qué imágenes podemos encontrar. Ok, miren a Kiara, ahí fue cuando ganaste. Ay, padre, ay sí, mira, a la reina Yagna Bukarma. Sí, que estaba muy fuerte esa competencia. Había muchos talentos y muchas niñas. Ahí fue esta niña que ganó, eso fue en la cancha, en el Bajo Techo. Sí, San Martín. San Martín, sí. Wow. Señores, recuerden que eso fue hace ocho años atrás, sí, ocho años atrás. Y, pero tenemos otras imágenes, déjame ver si hay, ok, tenemos otras imágenes. Sí, porque ahí nada más salió ella, ¿dónde ha salido? Sí, hay otras imágenes, señor director, que recuerdo, señores, oigan, ocho años atrás, con los mini mensajes, que ahí salían las muchachas. Vamos a ver si tenemos esas imágenes, señor director, de lo que fue los inicios de Kiara. Oye, pero tú eres terrible, Roberto. Sí, eso tuvimos, mira, que hace una operación, una cinta, porque son cintas de este tamaño. Ni yo tengo videos de eso. Ajá. Como una foto, que se la robé al periódico El Haya por internet. Habla con nosotros. ¿Cómo tú te motivaste a participar en el Redado Santa Ana en ese entonces? Wow. Si tú supieras que quien me motivó a mí fue Jamel Molina, excompañera tuya de aquí del programa. Jamel, que participó también. Que también participó. Sí. Ella fue la que me motivó en ese tiempo porque éramos compañeras del colegio. Y yo, ay no, que yo no sé lo que es eso, ni siquiera, yo no voy para allá. Y al final, estuve en el concurso y salí Princesa Santa Ana y mi simpatía. No, mi simpatía tenía que ser. Tenemos las otras imágenes, señor director. Me avisa cuando tenemos esa imagen de Kiara, cuando incluso después de, la traímos aquí al toque de queda. Sí. ¿Sí? Yo creo que fue tu primera presentación en televisión. Ay sí, más torpe yo. No, no hay tres añitos. Es que yo era muy niña. No, bebé. No tenía experiencia tampoco. Señora, hay que prepararse para trabajar en televisión. La gente piensa que nada más es tener la carita bonita y hay que prepararse, hay que trabajar mucho. No es fácil. Y eso es lo que yo he estado haciendo todo este tiempo, porque no es fácil. No, y es una constante preparación. Oye, es que hay mucha competencia. Y al final del tiempo, la belleza se te va. Y lo que te queda es lo que tú tienes, tu talento, o sea, tu preparación. ¿Por qué entonces? Cuando entonces tú vas donde tu mamá y le dices, mami, yo voy a participar en la Realidad de Santa Ana. ¿Qué te dijo? Yo me acuerdo que Babi me dijo, muchacha, tú te estás volviendo loca. Así me dijo. Pero ¿qué te digo? Son cosas que pasan. Yo era muy jovencita también y quizás por eso fue que me lo dijo. Pero yo siempre he tenido el apoyo de mi familia. Tanto en el concurso. Pero, ay, Dios mío. No, no, pero espera. Dame un chín de audio. Dios mío, diría bien estar aquí. Digo yo, no pregunta. ¿Y por qué no? No, no pregunta dónde sí. Pero ya rompiendo un poquito el hielo, háblame de tu experiencia ya como princesa. De las emociones que sentiste dentro de 18 candidatas a ser tú la elegida. Bueno, mira, emociones, muchísimas, muchísimas emociones. Creo que en mi experiencia ahora como princesa, wow. Como que cambia un poco la vida, ¿eh? Sí, cambia, cambia, porque te enfrentas ahora a una etapa actual. El color de la calle cambia, ¿eh? Sí, te enfrentas a una etapa la cual no habías tenido antes. Se me ha metido un problema. Voz de oro. Coge pausa, de verdad. Coge pausa que te estaba emocionando. Pero mira, por ejemplo, tú eras una jovencita de 14 años, ¿verdad? Digamos, común y corriente. Hoy día estás en programas de televisión, todo el mundo quiere conocerte. Ya la gente te mira con otros ojos. Ya donde tú llegas, ya malinterés de las personas que están allí. O sea, que la vida te ha cambiado un poco, ¿eh? Pero vamos a ver un poquito, antes de ella ser la princesa, ¿qué opinaba? Señor director, vamos a escuchar un pedacito de ella, a ver qué opinaba antes de ser princesa. Señor director, de verdad que cuando uno llega a un concurso, uno llega con aspiraciones y metas. En ese momento la meta es ganar. Exacto. Y después, ¿cuál es tu meta ahora que ganaste? Seguir, seguir hacia adelante. Porque creo que he tenido muchas oportunidades y creo que voy a ir teniendo todavía muchas más. Ya. ¿Vas a seguir en el mundo del modelaje, la pasarela, las luces, la emoción, el público? Fíjate que sí. ¿Sí? Sí, porque me encanta todo lo que tienes que ver. O sea, te encantan luces, cámara, acción. Exacto. Te llama la atención este mundo. Claro que sí. Creo que es un mundo bastante atractivo en el cual nos podemos desenvolver muy bien. Y no sé, me tienen a mí media confundida ya. ¿Cómo, cómo? Porque uno, uno, allá los camarógrafos señalan uno para acá, otro para allí, yo me quedo menos acá. Ando, mira, mira, te voy a dar un consejito. No le hagas muchos casos a los camarógrafos. Sí, porque a veces confunden. Sí, sí, a mí sí, a mí sí. Ahora sí, vamos a ver un poquito de Kiara. Mi mayor reto en la vida es lograr lo que me propongo. Ay, no, no. Mi mayor reto en la vida sería vivirla y lograr todo lo que me propongo. Oye, oye, oye la opinión de ella. O sea, vivir la vida y lograr todo lo que tú te propones. Claro. O sea, que tú has logrado parte de eso. Porque tú te propones ser una de las elegidas en el certamen. Y lo soy. ¿Eh? Y lo soy. ¿Y a qué tú te referías vivir la vida? Y ahora. ¿Tú estás llorando la emoción? De la risa. ¿O de la que a la que tú viste ahí? A Roberto le preparan un zumo. A un zumo de viejo. ¿Eh? ¿Quién? Oye, no es por nada, pero eso parece que fue ayer en mi caso. Oye, pero si yo hubiese sabido que tú ibas a poner ese video, yo no vengo. Tú me excusas. Tú me excusas, Roberto. Yo te quiero mucho, pero yo no vengo. La primera vez que tú agarras tu micrófono. ¿Eh? ¿Y tú viste cómo yo lo agarraba? No, con mucha... Como ella no podía tomar, ese era el bar de Lufuero Café, señores, oigan eso. Entonces, como ella podía tomar, ella agarró su micrófono. Sí, miren, su micrófono muy... ¿Qué te trae? ¿Qué recuerdos te trae esa grabación? Muchos. Oh, padre. Obviamente, me recuerda mucho, imagínate, cuando inicié. Ese momento fue importante para mí. Yo estaba conociendo un mundo totalmente diferente. O sea, distinto a lo que yo estaba acostumbrada. Dios, yo casi no salía. Yo era una niña, eran 13 años. 13 años. Y exponerte a un mundo del arte así tan rápido, donde tú tienes que estar frente a cámaras, con un micrófono, en escenarios, con tanta gente. O sea, es difícil para... Con Miguel Paulino, que hay que mencionar a Miguel Paulino, que estos reinados, señores, de ahí han salido. Talento, de verdad. Mira, está mucha chita ella, ¿por dónde va? Debo decir que son muchas las cosas que yo tengo que agradecerle a Miguel, a Geguelo. Porque, imagínate, fuera de que inicie con él, los consejos que él me daba. Porque mucha gente habla cosas que no sabe, cosas que no conoce de Miguel. En realidad, por eso mismo, porque no lo conocen. Pero quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar con él, así como lo hice yo, como lo ha hecho Katherine Brito, como lo hizo Nash, la abogada, como lo han hecho muchas muchachas de aquí que se han desarrollado y han alcanzado altos niveles dentro de la sociedad y del arte. Yo debo decir que es un gran ser humano. Y que muchas de las cosas que hoy yo en día he podido lograr han sido gracias a él. Y a todo el apoyo que me dio durante todo ese tiempo. Qué bien. Mira, Kiara, ¿a ti te han comparado alguna vez con Georgina Duluc? Yo sabía que tú me ibas a saltar con eso. Porque aquella vez, hace ocho años, yo le dije a esta jovencita, cuando la vi en los ensayos, mira, ¿tú te pareces mucho a...? Porque Georgina en ese momento estaba en su apogeo. Y le dije, mira, ¿tú te pareces mucho a Georgina Duluc? Sí, eso dicen. Sí. Incluso Jochi Santos dice que yo soy la hermanita chiquita de Georgina Duluc. Sí, porque mira, tú te pareces en lo físico, o sea, en la cara, pero también en lo coquetona, en lo, ¿verdad? Así, en lo bien, bien dinámica. Sí, pero no es Georgina que tú tienes aquí a Kiara Romero. No, pero tú ves. Esos son cosas de Georgina Duluc. Esos son cosas de Georgina. Mi hermana, esa es mi hermana Georgina. Muy, muy linda. Única televisión que hizo Georgina en el Cibao, en el toque de queda. ¿Sí? Porque rankeá como ella sola. Es que ahora, llegas, bueno, ya está en la capital, trabajaste en televisión. Aquí tú viste en la televisión, en el programa... Locos por el deporte. Loco por el deporte. ¿Qué era loco por el deporte? Lo único que no tenía era deporte. Ahí éramos locos todos. Ahí no había... Desde el argentino, desde el boludo, Rogé. Sí, ahí no había nada de juicio. O sea que... Mi hermano Rommel... Sí, Rommel ahí inició, hizo un conato de televisión Rommel ahí. Sí. Mira, y después de eso, estuviste en Santiago. Estuve trabajando en Teleuniverso Canal 29 en Santiago durante un tiempo, porque hace un año... Ahí te vi yo con el domingo afuera y me quedé así. ¡Wow! Y esa es la niña de 13 años. En esos tiempos yo podía. No, ella yo no tenía 13 años. No, claro. Ella yo tenía 18. Ya había crecido la niña. Sí, ya estaba crecidita bastante. Estuve trabajando en Boarding Pass y estuve trabajando en Entretenidos. Entonces, luego fue cuando decidí irme a Santo Domingo y tuve la oportunidad de ir a casting y ser seleccionada como protagonista de la telenovela Apasionados, que salió por Antena Latina. Luego de eso, comencé también a hacer cine. Tuve una participación en Trópico de Sangre. Luego también hice televisión en Digital 15, en Rompiendo la Noche. Hice series de televisión como El Límite de la Realidad, Exesposos, Vecinos y Rivales también para Antena Latina. Y así sucesivamente he trabajado en varias áreas del arte, como también la animación. ¡Ay, mira el... Ese es el demo reel. Sí. Una... Ahí vemos a... Señora, estamos... Oye, pero a ti no se te escapa una. Tú sabes, producción, es la show, Eva y nosotros ahí para rellenar bien la entrevista, porque tú no eres loco. Y aparte de eso, el team que tenemos de noche, que no han querido cambiar, pero no han podido. Esto es un extra que le tenemos a los muchachos. ¿Eh? El mejor equipo de camarógrafos y soldidistas y básicos. Mira ahí, Juan Fernández. Ese es mi padre, mi padrino dentro de la actuación. Sí, mira... Gracias a él fue que comencé a incursionar en la actuación. Él es muy... Él tiene mucha empatía con Dominicana y ayuda mucho a los talentos de aquí. Él es un bellísimo ser humano. Sí. La gente lo conoce a él. Un actor de primera, ¿no? La gente conoce a Juan Fernández como el hombre malo de la película. Obviamente porque la mayoría de sus personajes han sido realmente el del hombre malo. Es que es feo, Juan Fernández. Pero es un ser humano maravilloso. Tú no te imaginas la buena gente, lo buena gente que es, lo simpático que es, lo pintoresco que es. Es definitivamente un ser humano maravilloso. Kiara, háblame sobre tu romance. Tú estás soltera, Kiara. ¿Mi romance? Sí. ¿Mi romance con quién, Roberto? Bueno. Bueno. ¿Cómo es que tú puedas decir, bueno, yo tuve o tengo un romance con tal persona? No, yo el único compromiso que tengo en este momento es el compromiso con mi carrera. Tienes mucho tiempo soltera. Con mi profesión, ahora con el programa Más Roberto y ya ese es mi único compromiso. Eso es ahora, a partir de junio, junio 2. Sí, pero recuerda que yo no estoy comenzando ahora. Ya yo tengo un largo tiempo. Sí, pero tú estás soltera. Sí. ¿Qué tiempo tienes soltera? Ya eso no es asunto de nadie. Ah, bueno. Bueno, es una pregunta para saber. Eso es como que te pregunten, ¿y cuántos novios tú has tenido? ¿O no? Ah, no. ¿O cuántos novios tú has tenido? No, ya eso es mucha información. A mí me lo pregunto, yo digo, yo tuve porque ya no tengo 13 años con una sola. No. Como el carpintero. Ah, pero eso ya es tu caso. El mío no. Ah, 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 ah. Muchachita, muchachita. Clara, en ese momento que tú comenzaste el mundo de la comunicación, ¿pensabas alcanzar lo que hasta ahora ha alcanzado y lo que vas a seguir alcanzando? Sí, si tú supieras que yo realmente desde pequeña siempre fui muy ambiciosa. Yo desde niña demostré qué era lo que yo quería hacer. Tú siempre me veías bailando, me veías cantando, me veías haciendo lechón a mis abuelos, a mis tías. Ay, Dios. Ella cantó aquí. ¿En la entrevista tú cantaste? Una vez. Sí. Y tú estabas trabajando como corista de Watson. De Watson, sí. De lo mío personal, de Watson. Duría alrededor de casi dos años. Sí. Ahora tuve que pararlo porque ya ahora emprendo una etapa distinta en mi carrera, que es trabajar en Mastroberto y voy a dejar la música ahora de momento por un lado, porque realmente algo que llevas dentro de ti, que te apasiona tanto, tú nunca como que lo dejas aparte, siempre lo llevas contigo y yo tengo... ¿Quién te motiva a cantar? O sea, ¿qué artista tú hiciste? ¿Te motiva a cantar? ¿O qué artista tú te amigas? Yo crecí escuchando mucho, lo típico, niñas, Selena. Selena. Sí, tú hiciste, tú cantaste, Selena. Hice la caracterización de Selena en uno de los retos del concurso, también. ¿Quién? ¿Quién más? ¿Quién más? Ana Gabriel, Anita Nazario, Alejandra Guzmán, hay muchas artistas. Sí. Marisela. O sea, lo clásico, tú te vas. Sí. Eso se escuchaba en LP, esas canciones, Ana. Lo clásico. En LP se escuchaban esas canciones. Imagínate. Chiara, ¿cómo tú entonces te involucras en el concurso Estrella de la Tele 2? ¿Quién te motiva? Voy para allá. Si tú supieras que fui yo, yo tomé la decisión. Vi la promoción en la televisión y dije, ¿qué tal si me lanzo? Tuve como la espinita y dije, ¿pero será una buena decisión o no? Como todo el mundo tuve mis dudas. Pero dije, voy para allá. Hice el casting, igual que todos, me preseleccionaron, luego me seleccionaron y bueno, aquí estoy. Gracias a Dios, como la ganadora. Y cuando tú llegaste allí, que bueno, porque ya tú has comenzado una carrera, ya tú eras una figura emergente en los medios de comunicación, ya has participado en telenovelas, en películas. Entonces, como participar en un concurso, o sea, como que... Mucha gente criticó... Es como que, perdón, guardando la distancia, ¿no? Porque cada quien en su género es como que, por ejemplo, Marco Santos, que ahora es escritor Boso, venga aquí a hacer un casting que yo haga para buscar un presentador de televisión. ¿Sabe quién es Marco Santos? Claro. Esa figura es así. Que a la estilla, yo diga, necesito un periodista en el toque de que vamos a hacer un reality show. Entonces, a la estilla venga, Roberto, hermano, yo necesito... O sea, como... Mira, mira, lo primero es que yo nunca me creí figura. Ya. Nunca me creí figura, nunca me he creído famosa tampoco. Obviamente, sí tengo un tiempo haciendo una labor, pero no me creo famoso. O sea, la fama para mí es algo que no tiene importancia, al menos que tú puedas ayudar a mucha gente a través de ella. Ya. Pero te digo, te cuento, que mucha gente me criticó el que yo estuviera en el concurso, muchos periodistas, muchas figuras de allá de Santo Domingo que ya sí están establecidas. Pero yo dije, bueno, yo no me considero famoso, no me considero una figura y entiendo que todavía me faltan muchas cosas por conocer, por recorrer dentro de mi carrera. Lo vi como una oportunidad para seguirme proyectando, así lo vi desde el inicio. Y gracias a Dios que te digo, fui la ganadora y ahora se me abren muchísimas puertas más. Obviamente, ya no voy a entrar a ningún concurso, porque ya estoy entrando a una etapa totalmente distinta y diferente. Obviamente, si de pronto mi hermano, de lo mío, don Francisco, dice que necesita un nuevo talento, tú no participarías en un reality show. ¿Y a otro nivel? No sé, habría que pensarlo muy bien. ¿O qué pasa? No fue muy buena la experiencia de tu, de la presión, porque sé que hay mucha presión en este reality show que realiza Roberto Ángel. Sí, hay mucha presión. Y por el mismo hecho de yo tener tanto tiempo trabajando en los medios, yo recibía mucha presión también, porque todo el mundo esperaba lo mejor de mí. ¿Te sentiste por encima de tus compañeros? Nunca. No, en el buen sentido, no, un momento, un momento, en el buen sentido de la palabra. O sea, que tú llegas a un sitio, no, espérate, bueno, ¿cómo yo? O sea, cuando tú llegaste, que viste a esos muchachitos, que habían dos o tres loquitos, hay papá que tú viste, y papá que tú viste, y papá de muchachitas que querían, como que le faltaba. La demás experiencia eras tú, del grupo. O sea, ¿qué tú sentiste? Lo agarró y yo me eché un bolsillo. O no, tú dijiste, ay, mi madre, está fuerte. No, no, yo nunca me creí mejor que alguno de mis compañeros. Yo entiendo que aquella persona que se cree mejor que los demás, o superior a los demás, es porque de por sí se siente menospreciado o tiene problemas de autoestima, de baja autoestima. Y yo siempre he estado muy segura de mí misma. Yo nunca voy a tratar de ser mejor que nadie, sino mejor que mí misma. O sea, tratar de hacer mi trabajo cada vez mucho mejor, superarme a mí misma. No tratar de atacar al otro tampoco como para sobresalir, porque ese no es mi estilo. Que ahora, yo pensando aquí, me llegó la idea. Ajá. Que aparte de tú ganar el concurso, pero ahora tú te estás ganando un espacio en la pantalla grande. Porque el tocayo es productor, uno de los productores más exitosos del séptimo arte aquí en la República Dominicana. Sí. De pronto te vemos una comedia, porque es comedia lo que hace Roberto Ángel. Puede ser, claro, ¿por qué no? ¿Harías tú un papel de comedia? Pero claro. Ajá. ¿Quieres comedia? Sí. Pero, por ejemplo, ¿qué papel te gustaría...? Obviamente, en la televisión, pero ya he tenido la oportunidad de hacer comedia. Incluso uno de mis retos dentro del concurso, en cuanto a actuación, fue comedia. Ah, con la chismosa que tú hiciste. Sí, anteriormente también hice otro con un joven actor también de Santo Domingo. Ok. Entonces, nada, nosotros pensamos que tú vas a llegar muy lejos. Veo que tienes otro matiz, otra aura. Veo que está clara en lo que quieres. Y eso es importante. Porque nosotros, lo que estamos aquí en el pueblo, observándote, siguiéndote, nos sentimos orgullosos por cada paso importante y positivo que hay en tu vida. Muchísimas gracias. Veo que una muchacha es natural, no te ha hecho los senos, no te ha metido cuchilla. O sea, ¿tal natural? ¿Todavía? No, 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 todavía es tu arreglito. Todavía no. No lo veo como una meta y me siento muy cómoda con mi cuerpo. Yo creo que lo que tenga que mejorar lo puedo hacer con ejercicio, sin tener que recurrir a la cirugía estética. Ya, o sea, que tú... ¿Que yo qué? O sea, que tú te sientes bien. Me siento bien. Bien, excelente. Que ahora soltera, presentadora ya oficial. ¿Qué título? De más. Bueno, pero eso no fue lo que... Lo primero que dijo fue eso. ¿Eh? No, pero... ¿Soltera? Soltera. Porque ahora sube la demanda ahora. ¿Tú crees? No, yo estoy seguro. Estoy seguro. De una vez que ganaste, yo fui primero. Y yo, che, 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 que ahora para el programa. Sí, sube la demanda. Así como muchos programas no son muy interesados, se va a interesar mucha gente en Keara Romero. Bueno, yo espero que los que lleguen sean buenos pretendientes. O sea, que tú te has esperado de un príncipe azul o de una pareja normal. Yo no creo en eso del príncipe azul. ¿Creías una vez? No, para nada. ¿Nunca creíste en un príncipe azul? Para nada. Ya. Eso es para las Barbie, los cuentos de hadas y las películas y las novelas. O sea, que un Ken, tú nunca pensaste en un Ken. Yo creo que yo tuve un Ken una vez. ¿Tú tuviste un Ken una vez? Ay, sí. ¿Sí? ¿Pero suéltelo ya gente? Sí, tuve un Ken. ¿Y qué le pasó al Ken? Solamente tuve un Ken porque tuve un repertorio de la Barbie. Entonces, cuando era niña, mal pensado. ¿Cómo es tu prototipo de hombre? ¿De Keara Romero? ¿Mi prototipo de hombre? Sí. Wow. Es que a veces uno hace un prototipo y uno dice, Dios mío, yo quiero que tenga esto, que sea así. Y al final, del que uno se enamora es del que uno menos cree. ¿Pero de qué tipo de hombre tú te enamoras? ¿Qué me gustaría? Me gustaría que fuera trabajador, que sea un hombre emprendedor, independiente, que no tenga mamitis aguda, que no tenga mamitis aguda, que no dependa tanto de su madre. Hay hombres que son niños chiquitos. Un trabajito de cajero en un banco. Con pancita. Con pancita. Sí. A mí no me gusta el hombre gordo. Que le gusta jugar mucho Nintendo. A mí no me gusta el hombre gordo. ¿Cómo? Sí. Ah, pues ya tenemos un prototipo, te gustan en che. No es por menospreciar. A pie o montado. ¿Eh? A pie o montado un hombre. Depende. ¿De qué depende, Kiana? De muchas cosas depende. Ajá. Porque si yo estoy montada, yo lo puedo pasar a recoger. No. 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 O sea, tú eres la mujer que le da bola a hombre. Por eso te dije que me gusta el hombre emprendedor. Ah, porque te monta. Que trabaje, que tenga planes de querer crecer. Es que un hombre a pie. Tú imaginas que voy para la capital, le pasó como la canción de... ¿Cómo es? El video de este muchacho. ¿De qué hay? De rapero, eh. El lápiz. Dale para Santiago, ¿no? Estamos lejos. Dime tú. Dale para acá, para la capital. Ah, sí. Pasemos a buscar por el 9. ¿Eh? No, pero eso se puede. Yo te recojo, mi amor. No importa. El amor puede producir. Te felicito. Te felicito. Ahí vemos a Kiana, señores. Miren qué hermosa está. Sí. Junto a mi nuevo jefe. Que ahora tienen tres mujeres, ¿eh? Sí, está María Alejandra, Pamela de León y esto y yo. Vamos a tener que entrar a otra mujer aquí, ¿eh? Hay dos mujeres. Sí, sí, sí. ¿No te basta con esas dos niñas que tú tienes ahí? Si a Roberto Ángel no le... Y con estos dos niños que tú tienes ahí. Si a Roberto Ángel no le bastó. A ti tampoco. A mí menos. Sí, son dos niños. Pero hazte un concurso aquí. Mira, ¿tú te atreverías a venir a participar? No, ya yo eso se lo dejo a las que van creciendo. Un mensaje. Vea que aquí, Ari, ¿por qué fue que tú no trabajaste en el Toca de Queda? No sé, quizás porque tú nunca me llamaste para trabajar aquí. A cualquier ángel le va una, ¿eh? A cualquier ángel le va una. En ese momento había muchas. Ay, mira. Bueno, vamos a... Se fueron apasionados. Sí, Kiara, quiero que le envíe un saludo, un saludo no, una exhortación, aunque suena como cliché. Sí. Pero es bueno aprovechar la oportunidad de que muchas jovencitas que ahora te están viendo se identifiquen contigo, que tú, porque ahora te van a ver en la televisión y van a creer que todo fue fácil. Mira, Kiara, igual que el caso de Nashla. Ay, no. Ay, mira, Nashla. Todas hemos cogido pel en la capital. Sí, el caso de Lisbeth Santo, el caso de muchísimas Franco-Majorizana, que como Kiara, quise colocar ese video, usted viene a Kiara, que déjame decirte que lo hiciste muy bien, a pesar de tu joven edad, te desenvolviste bien esa noche en el programa, y tú decías que perseguía un sueño y que tenía una meta y que quería lograrla. Yo siempre he sido muy ambiciosa desde pequeña. Entonces, tenía 13 años en ese entonces. Muy disciplinada. Y hoy, ocho años después, mira cómo te ha desembuerto. Un mensaje a esa juventud, a esas jovencitas que quieren alcanzar un sueño así como tú. Lo primero es que hay que prepararse y buscar las oportunidades, nunca pensar que las cosas te van a llegar a la mano, hay que luchar por ellas y tomar esa oportunidad y darle el valor que se merecen, porque como dicen, las oportunidades son calvas. Así que te digo, nunca dejar de soñar, nunca dejar de pensar en positivo, porque realmente yo creo mucho en la ley de atracción y todo lo que tú piensas, lo que tú sientes, siempre es lo que vas a tener al alrededor tuyo. Así que, nada, focus, mucha disciplina y mucha responsabilidad. Bueno, nosotros despedimos con un corte a Kiara Romero, quien es ya una estrella de la tele del programa Más Roberto, a partir del 2 de junio. Del 2 de junio, en Telesistema Canal 11, Más Roberto. Más Roberto. ¿Y Más Roberto aquí? Una pausa. Sí.